Bueno, como ustedes pueden ver, el bumper que acaba de pasar corresponde al programa Tiempo de Orientación. Gracias a nuestro compañero Julio Martínez Pozo por ser tan desprendido y prestarnos esta hora, esta noche. Pero también gracias al compañero Eury Cabral, que a través del Canal 16 nos ha prestado su hora. A partir de esta hora también, de 11 a 12 de la noche, reforzamos con el Canal 19, Cinevisión Canal 19, para que también ustedes a nivel nacional nos puedan ver. Aquí tengo a Minerva Silva, que es el 493. Fíjense bien ese número, 493 Minerva Silva. Buenas noches, bienvenida aquí a Rumbo al Sesén, su etapa final. Muy buena noche, Pablo. Quiero agradecer a José Laluz, a los demás compañeros que nos han servido este espacio, para exponer nuestras ideas y exponer la solicitud de los que queremos ir al Comité Central. Así es. 493. 493 por la boleta nacional. Estaríamos ahí representando a todos los compañeros y compañeras, que siempre nos han dado el apoyo y que hemos participado conjuntamente con ellos, campaña tras campaña. Así es. Donde hemos realizado tareas que se nos han encomendado a través de las altas instancias del partido y en las cuales todas hemos salido airosas. Excelente. Considero que si es participado en campañas nacionales por nuestros candidatos y han salido airosos, ¿por qué no hacerlo para nosotros mismos? Nosotros queremos participar, el Comité Central, reitero, no solamente porque sea el organismo de más alta dirección del partido, sino porque es un organismo donde tenemos que llevar la base a representar. Así es. Minerva Silva, gracias por estar con nosotros. Eres el número 493. Gracias, Minerva Silva. 493. Nos vamos ahora con otro compañero. Se trata de Giovanni González, que es el número 197. Giovanni González, 197. Bienvenido. Y frente a nuestras cámaras, por favor, promueve tus aspiraciones. Gracias, Pablo, por la invitación. Un placer. Gracias, muy buena noche, pueblo dominicano, y a nuestros compañeros y compañeras de nuestro partido. Estamos promoviendo la candidatura de nosotros con el número 197 a nivel nacional. Es una candidatura joven, que yo soy el presidente más joven que tiene el Partido de Liberación Dominicana como presidente de Intermedio. Compañeros y compañeras que están escuchando este programa, le estamos pidiendo, yo soy el presidente de Intermedio, Freddy Lonez Pérez Bedó, del Distrito Nacional, y queremos ser miembro del Comité Central porque queremos la capacidad de la juventud para ser miembro del Comité Central. Les estoy dando esta ficha para que vean el número de boletas, para que marquen el 197 a nivel nacional. Muchas gracias y muy buena noche. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos ahora de inmediato con nuestra compañera Carolina Rodríguez, que sigue en el otro lado del estudio, con más compañeros, con más aspirantes al Comité Central del PLD, que esta noche están cerrando campaña con nosotros aquí. Así es, muchas gracias, Pablo. Y me llama poderosamente la atención y me complace la cantidad de jóvenes que están aspirando al Comité Central. Ahora me encuentro con tres jóvenes. Estoy con Edwin Ricardo, con el profesor Daris Javier y también con John García. Edwin Ricardo, tú eres el número 417 en la boleta. El micrófono es tuyo, convence. ¿Por qué hay que votar por ti el próximo domingo? Porque he creído en el servicio como medio de trabajo en el Partido de la Liberación Dominicana y he asumido eso como hoja de vida y como instrumento para conectar realmente al partido con las bases. Eso básicamente es lo que he hecho. He trabajado desde hace 18 años en la actividad partidaria y he impactado muchísimas comunidades a nivel estudiantil, a nivel comunitario, a nivel de todas las áreas del partido. Muy bien, ya lo saben. 417 es tu número en la boleta. Profesor Daris Javier, cuéntenos, díganos su propuesta. El micrófono es suyo. Bien, muchas gracias y saludo para los productores de este espacio. En primer lugar, debo decirle que participamos en este octavo congreso con el número 94. Y entendemos que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que poner a prueba que tanto han formado hombres y mujeres que puedan ser los sustitutos y sobre todo los propulsores de innovaciones, de ideas y sobre todo de armonización y trabajo dinámico en el Partido de la Liberación Dominicana. Precisamente, a mí me ha tocado la oportunidad de formarme desde temprana edad en el Partido de la Liberación Dominicana, al cual he servido. Y en él, hasta que Dios me dé vida, estaré militando. De manera y suerte que estamos hablando que el PLD debe de escoger sus mejores hombres, sus hombres que ha formado, sus tropas políticas que ha formado desde mucho tiempo. Y en esta ocasión, el PLD debe darse la misma oportunidad de cosechar lo que ha sembrado. Qué interesante propuesta. Ya lo saben, Daris Javier Cuevas en el número 94. Ya lo saben, el próximo domingo, número 94. Me encuentro con otra cara muy conocida, que en el Partido de la Liberación Dominicana, hablo de John García. ¿Cómo estás, John? Háblanos de tu propuesta. Buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches, Pablo Ross. Bueno, nosotros tenemos ya 16 años de militancia dentro del partido, trabajando día y noche, sin descanso. Hemos recorrido todo el país durante estos 16 años. Y bueno, entendemos que sangre nueva tiene que llegar al partido, complementarse con también lo bueno de los viejos que tenemos. Y darle a la sociedad ese partido que la sociedad exige, un partido que esté acorde con las nuevas exigencias de esta sociedad, que pueda responder a todas esas inquietudes que tienen los jóvenes, que tienen la gente en la República Dominicana. Y yo creo que el partido de la Liberación Dominicana hay que llevarlo allá, hacia esa nueva exigencia que tiene la sociedad, hacia esa nueva ola que está viviendo la humanidad. Y el PLD no puede quedarse ajeno a ese proceso. Por eso queremos que el próximo domingo voten por el número 179. 179, John García, 179, 417, Edwin Ricardo y Daris Abiel, número 94. Tres interesantísimas propuestas. Volvemos contigo, Pablo. Así es, muchísimas gracias. Bueno, y en este momento le damos la bienvenida al doctor Alberto Díaz, así como también a la profesora Aura Heredia. Alberto Díaz y la profesora Aura Heredia, que estarán con nosotros inmediatamente. Bueno, doctor Alberto, las damas primero, pero nos vamos con Alberto, porque yo sé que usted tiene muchísimo compromiso de salud ahora. Alberto, tú eres el número 123. Coméntanos tu propuesta. Primero, buenas noches. Quiero dar las gracias formal a José Laluz, que es quien nos permite, para cualquiera un aplauso. Gracias por esta oportunidad. Segundo, yo vengo de Santo Domingo Oeste, yo soy presidente del comité de base, y estoy ahora como director del hospital Vinicio Calventi, y estoy corriendo al comité central en el número 123. Es fácil, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Alberto Díaz. Y ahora sí, me voy con Aura Heredia, eres la número 8. Aura, buenas noches, eres profesora, bienvenida aquí rumbo al CC en este último programa. Tu motivación frente a nuestras cámaras, por favor. Así es, Pablo. Gracias por esta invitación tan maravillosa que nos han hecho. Aura Heredia es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio de Santo Domingo Oeste. Hemos establecido una base social de trabajo magisterial desde el sindicalismo clasista, y tenemos 20 años de desarrollo y trabajo político en el Partido de la Liberación Dominicana. Estamos en la posición número 8, en la boleta del PLB, y estamos trabajando duro para representar a los jóvenes, a las mujeres, y a los hombres que tanto admiramos en nuestro municipio. Posición número 8 en la boleta nacional. Local. Local, en la boleta local. Circuncricción número 4. Circuncricción número 4, lo repito. Aura Heredia, vota 8, circuncricción número 4. Vamos a un corte para la publicidad. Estamos rumbo al CC en este tramo final. Hoy a partir de las 12 de la noche no hay más campaña porque se cierra la misma. Ya regresamos. El periodo final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Van Reservas. Ministerio de Industria y Comercio. Gracias por ver el video. Aquí mismo, esto era un basurero y ya se resolvió. Todos los vecinos colaboramos con el sistema. Yo me encargo de limpiar mi frente. Y ahora, yo cumplo con mi parte. Utiliza el contenedor. No te estaciones frente a él. Deposita la basura en fundas plásticas. El ayuntamiento se compromete a mantener la calidad en el servicio. Cumple con tu parte. Íntégrate. Ayuntamiento Santo Domingo Este. La M de Metaldon. Para energía y mucho más. Ahora pon tu venta en la M. Cuando se trata de calidad. Ahora pon tu venta en la M. La M tienes que buscar. Metaldon, símbolo de calidad. El Sistema Integrado de Gestión Aduanera SIGA es una herramienta de última generación para automatizar todos los procesos operativos de todos los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. El nuevo sistema en línea nos permite ver todo el camino que lleva nuestra mercancía desde que llega hasta el proceso de desaduanización, prácticamente hasta nuestras puertas. Hemos encontrado una forma de economizar tiempo para retirar nuestras mercancías, lo que representa un ahorro sustancial que a la vez se traduce en ahorros para el mismo consumidor y para el país. Aduanas está contigo. Aduanas está en la M. La M. La M. Bueno, seguimos aquí rumbo al CC en este último programa, en esta última entrega, en esta etapa final, y seguimos con muchos más compañeros, tanto en el set como en el set auxiliar, donde está nuestra compañera Carolina Rodríguez. Luz María Fernández está con nosotros y también el señor, muy pequeñita la letra, Jorge Félix Pacheco. Nos vamos con Luz María Fernández, motiva tu nombre, tu número, para que los compañeros puedan votar por ti el próximo domingo. Compañero, mi número es el 162, 162. Desde 1995 estoy militando en el Partido de la Liberación Dominicana. En ese mismo año formé el Movimiento Estrella de la Esperanza. En cada proceso electoral, el movimiento viene aportándole al partido 40, 50 y 60 mil nuevos miembros para su crecimiento y su fortalecimiento. Yo quiero ir al Comité Central para trabajar en el área social, que creo que es una debilidad que tiene el partido, y quiero contribuir para el fortalecimiento de todos los programas sociales que yo entiendo que desde el partido deben desarrollarse para trabajar con la base del partido y que esos programas puedan irse implementando. Y que no sea yo, como dirigente del partido, que esté aplicando esos programas, sino que sea una política del partido. Así es, excelente. Bueno, Luz María Fernández es el número 162. Gracias por estar aquí motivando. Compañeros, recuérdate de ese número, 162. Y ahora lo pusiste muy chiquito el nombre, Jorge Félix Pacheco. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, excelente. Jorge Félix Pacheco, eres el número 153. Quisiéramos que motives, frente a toda nuestra audiencia y frente a los compañeros que están aquí en el sexo, tu número de votación. Buenas noches, compañeras y compañeros. Mi nombre es Jorge Félix Pacheco, número 153. En primer lugar, felicitar a Pablo y a José Laluz por tan magnífica idea. Esta es una fiesta de la democracia. Los peledeístas sabemos que se gana sin humillar y se triunfa para servir. Automáticamente pasa este Congreso. Todos tenemos que salir a las calles a promover la obra de gobierno del partido de la liberación dominicana. Dentro de nuestra propuesta está lo que es Comité Intermedio Casas del Pueblo. Nosotros entendemos que los comités intermedios, como son la más cercana instancia a la sociedad dominicana, tenemos que convertirla en Casas del Pueblo, que lleven todas las iniciativas de nuestro gobierno, la lleven a toda la población dominicana. Así que le invito a todos los compañeros a votar por el 153. Actualmente soy el candidato más joven, con 27 años de edad, y los jóvenes se han convertido en nuestro jefe de campaña en cada uno de los intermedios del país, pero tenemos que mezclar experiencia y juventud. Así que los jóvenes que tengan la oportunidad de votar aquí, marquen el 153, que es la candidatura del consenso. Así es. Jorge Félix Pacheco ha estado con nosotros motivando su número. Nos vamos ahora al otro set con Carolina, que también tiene cuatro o cinco compañeros que tienen su historia para contar. Adelante, Carolina. Claro que sí, los compañeros siguen llegando al set de Teleradio América. Recuerden que si usted quiere revisarse en el padrón, puede hacerlo a través de internet. www.pld-so.info. Ahí usted encontrará toda la información sobre cómo y dónde votar. Me encuentro con más candidatos, más propuestas rumbo al Comité Central. Tenemos a Miguel Abreu, cuyo número es el 5 en la boleta. Buenas noches. Buenas noches. Mi número es el número 5. Mi nombre es Miguel Ángel Abreu Hernández. Ingresé al partido en el año 2002 siendo vicepresidente del Comité de Base número 79 de los Maltos Ríos C-Norte. Hoy soy el presidente de un comité de base. Soy parte de la juventud y quiero enlazar entre los jóvenes y el partido, aquellos jóvenes que quieren ingresar al partido, yo quiero ser un canal para que el partido se mantenga en el gobierno durante muchos años, no solamente en el 16, sino que sigamos para el bienestar de la República Dominicana y del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias. Ya lo saben. Miguel Abreu en el número 5. Miguel Abreu por lo nacional. Continuamos con Francisco Polo, quien es el número 392 también por lo nacional. Hola. Buenas noches. Pueblo Dominicano. Francisco Polo nació políticamente en el año 1981 en el Comité Intermedio Antonio Dubergett. Hemos recorrido todos los estamentos del partido. Hemos sido activista nacional, estando, enlazando diferentes comités intermedios de la capital. Fuimos electos regidores del Distrito Nacional en el periodo 98-2002. Y con la trayectoria política de más de 30 años, hemos optado por la posición de Comité Central, porque nos sentimos en capacidad de estar en el organismo de alta dirección del partido para tratar de lograr varios cambios que el partido necesita. Nosotros estamos confiados en que la militancia del partido nos va a elegir al Comité Central. En la boleta A se van a elegir 37 compañeros, el 392, todos mis compañeros que saben la trayectoria política, marcarán el 392. Y estamos confiados que con la voluntad de Dios y el apoyo de nuestros compañeros, seremos miembros del Comité Central, para desde ahí seguir sirviéndole al partido. Gracias. Ya lo saben, Francisco Polo con el número 392 en la boleta. Continuamos con otro de los candidatos. Estamos hablando ahora con el profesor José Mateo, cuyo número en la boleta es el 283. Buenas noches, el micrófono es suyo. Sí, buenas noches a todo el pueblo dominicano. Dios se le bendiga a nuestro pueblo, un pueblo querido por Dios. Soy el 283 en la boleta de San Cristóbal, maestro, y tengo una propuesta para la base del partido, la cual vamos a defender una vez tenemos el Comité Central, con la gracia de Dios. Y es que todos los locales del Comité Intermedio se mantengan abiertos de manera permanente, cuyos intermedios hagan actividades en combinación con las juntas de vecinos, ciudadanos, iglesias, clubes y todas las organizaciones comunitarias. Y convertir esos Comité Intermedio en casas sociales, desde donde se hagan labores de bienestar común para todo el pueblo, sin importar bandería política, cuyas casas sociales podrían estar auspiciadas por el plan social de la presidencia, comunidad digna y comedores económicos. Gracias. Ya lo saben. Continuamos con otro de los candidatos rumbo al Comité Central. Estamos con Adriano Daniel Bocio, quien es el número 50 en la boleta. Así es. Buenas noches, pueblo dominicano. Buenas noches, compañeros y compañeras. Nací en la provincia de Elías Piña, y hoy me corresponde correr a nivel nacional. Compañeros y compañeras, ustedes me conocen. Hago un compromiso con Dios, y lo asumo con mis compañeros y compañeras. Voy al Comité Central para corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Precisamente, precisamente, termino de hacer un recorrido por la región sur, recorriendo las nueve provincias, de la región sur. Y en cada una de esas provincias, he podido ver y observar que en cada una de esas provincias hay un comité intermedio abierto. Aquí, en la provincia del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, incluyendo mi municipio, el municipio de Los Alcarrisos, que tenemos 69 intermedios, no hay un solo comité intermedio abierto. Voy al Comité Central para exigir a los compañeros y compañeras que abran los comités intermedios y que le abran la puerta a los compañeros para que así pueda progresar nuestro partido. Vota por el número 50. Votar por el número 50 está votando por el progreso y el futuro de nuestro país. Y para recatar los principios y los valores morales que nos enseñó el profesor Juan Bosch. Muchas gracias. Ya lo saben, número 50. Continuamos con las propuestas, Pablo. Muchas gracias. Estoy aquí en compañía también de dos honorables miembros del PLD que también aspiran a una posición dentro del Comité Central. Se trata de Estefan Bosch, el nieto mayor del profesor Juan Bosch. Y también estamos hablando con Ramón Pérez, que es el 374. En el caso de Estefan Bosch, con quien comenzamos primero, es el número 500. Estefan, bienvenido aquí a este tramo final rumbo al CC. Me gustaría que puedas motivar tu voto frente a toda nuestra audiencia y a los compañeros que están en el estudio. Bueno, antes que nada, agradecerte a ti, a José Laluz, a Félix, esta idea. Claro, un placer. Hacía falta un foro donde todos los compañeros pudieran expresarse democráticamente. En mi caso particular, lo mío no es un ingreso, es un reingreso al Comité Central. Estuve hasta el año 2005 y por razones de salud salí. Pero ahora mismo lo que yo le propongo a los compañeros del partido es que piensen en la necesidad de hacer una reingeniería en las estructuras partidarias. Un partido que se hizo, que se diseñó para manejar 20.000 personas, no puede seguir siendo el mismo partido que maneje más de 2 millones de compañeros. Lo que yo les oferto a ustedes es mi experiencia a nivel de organización, mis 32 años en el partido, mi educación para ayudar a que se diseñe la plataforma que finalmente mantenga el PLD en el poder hasta el año 2044, como predijo el expresidente León Fernández, y como queremos todos los PLD. Este famoso es el número 500. Este famoso es el número 500. Todavía decenas de compañeros están con nosotros en el estudio. Nos vamos a un corte de la publicidad cuando regresemos. Hay más de aquel lado con Carolina y mucho más de este lado también. Ya volvemos rumbo al CC en la recta final. El número 500 R de tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R de tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. El tránsito no está compuesto sólo de vehículos, está compuesto de personas. 24 mil víctimas al año en accidentes de tránsito. Basta. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Gobierno de la República Dominicana. El tránsito de la telecomunicación es una experiencia que nos atrae a todos. Bienvenidos a la sala del futuro. Aquí tenemos una exhibición de máquinas modernas. Por ejemplo, esta es una pantalla touch. ¿Una qué? Una pantalla touch. Esto sí está chulo. Y este es el videojuego del momento. Involucra todos tus sentidos en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones. Un recorrido por su historia. Visítanos en la Isabela Católica, esquina Emiliano Tejera, Ciudad Colonial, Santo Domingo. No teníamos la importura de lavarnos las manos antes de comer. Total, de algo tiene que morirse uno. ¿Quién iba a decir que no íbamos a ver envuelto en esto? Todito teníamos dolores de estómago y una llarré aguaita y los labios sequecitos. Yo le dije a mamá, vamos corriendo para el médico. Y allá nos dijeron que estábamos positivos. Y ahí me acordé de la cubeta de agua de mamá. Tanto que ella decía que no bebiéramos de esa agua. Los médicos nos pusieron suero, nos atendieron. Eso fue como volví a vivir. Ahora me lavo la mano hasta siete veces al día. Mamá le echa sus cinco gotas a los ganoles. Lava los vegetales, lava los platos, lava todo con cloro. Y la carne, hay que cocinarla bien. No estoy comiendo nada en la calle. Nos estamos cuidando. Y tú. Haz tu parte. Vive bien. Ministerio de Salud Pública. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre. Siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma. Porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden. Y esta es orgullo de todos. Ven, con tu café de siempre. Con ese aroma enamorado. Con esa herencia de familia. Con tu café santo domingo. Café santo domingo. Sabor que matiese en el aroma. Tu café de siempre. Las plantas a carbón mineral son la opción más económica, rentable y posible para generar la electricidad que necesitamos. Sin depender del petróleo. Y una respuesta contundente a la situación eléctrica. Por su bajo costo, las plantas a carbón mineral son la más eficiente alternativa para producir energía. Nuestra matriz de generación eléctrica es 60% indexada en base a petróleo. Seguir dependiendo de éste nos expone a escasez, energía cara e inestabilidad de precios. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. CDEEE. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Bueno, seguimos rumbo al CC en esta etapa final. Recuerden que a las 12 de la noche se cierra la campaña y entonces ya está prohibido por los estatutos del partido continuar con la misma. El próximo domingo es el día, el gran día de las votaciones por los candidatos favoritos. Está con nosotros ahora Ramón Pérez, que es el 374. Ramón Pérez, muy brevemente, la motivación para que los compañeros puedan votar por ti. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia, especialmente a los compañeros del partido de la Liberación Dominicana. Saludar esta iniciativa de José Laluz, tuya, Pablo y de Félix Rodríguez. De verdad que en un minuto nos falta todo el tiempo para expresar la motivación para que voten por nosotros. Es sencillamente que un partido de la Liberación Dominicana con 2.700.000 militantes es difícil ya de manejarlo con un comité central que no se reúne. Con un comité central que solamente se reúne para elegir candidato una vez al año, dos veces al año. Nosotros entendemos que el partido necesita de reingeniería. Entendemos nosotros que el PLD ya no puede estar como una maquinaria electoral solamente para ganar elecciones cada cuatro años. Hay que ocuparse de las tareas del partido. Entonces Ramón Pérez... Ya hay sangre nueva al comité central. Eres el número 374. Muy rápidamente una información de carácter técnico antes de pasar con Carolina de nuevo. Gracias. Ramón Pérez, eres el 374. Elik, ¿cuándo comienza, a qué hora comienza la votación? ¿Dónde se va a votar? ¿Cómo localizar los números? ¿Por quién vamos a votar? Buenas noches otra vez. Gracias. Mira, Piedra, tres informaciones muy importantes que la gente debe tener en cuenta. Las votaciones inician a las 8 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Si al momento de concluir el proceso hay alguien que esté en la fila, debe terminar de votar. Esa es la primera información. Lo segundo, que deben presentarse con un documento de identidad electoral. Preferiblemente la cédula, Pablo. Si no tienen la cédula, pueden llevar su pasaporte. Hemos habilitado... Atención los centros. La mayoría de militantes del PLD ya sabe dónde va a votar. Pero si hay alguien o algún miembro que aún no sabe dónde va a votar, hemos habilitado un teléfono gratuito. Anótenlo, por favor. 1-809-200-0255. 1-809-200-0255. Desde cualquier móvil, celular o teléfono fijo. 1-809-200-0255. Y ahí le van a estar dando 24 horas la información dónde está localizado su centro. Eli, ¿y a qué hora nos enteraremos de quiénes pasaron, quiénes no pasaron? Bueno, el proceso de conteo es un poquito complejo, Piedra. El nivel local ya sabemos que se va a contar en cada una de las comunidades y la gente va sabiendo quién ganó a nivel local. Pero a nivel nacional, las urnas vienen acá a la Casa Nacional y se habilitará. Y en términos de 48 a 72 horas se darán los resultados en un proceso que ya todo el mundo sabe cómo se va a contabilizar. Así que en aproximadamente 48 a 72 horas tendremos los resultados finales del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Así es, me pasan aquí una aclaración. Emilio Olivo nos está aclarando que su número es el 521, no el 483 como se ha difundido. Emilio Olivo es el 521. Eli, muchas gracias, no te vayas porque en breve vuelvo contigo. Mientras tanto, vámonos con Carolina muy rápidamente para seguir de nuevo aquí en el set con más compañeros que han venido a promover su candidatura. Así es, queremos agradecerles a todos los compañeros que se han dado cita para promover su candidatura y para promover su número de cara a las elecciones del Comité Central del próximo domingo 12 de enero. Hay muchos compañeros que no han podido estar presentes esta noche debido a diversas actividades propias de la campaña. Tal es el caso de Antonio Vargas, aquí tenemos aquí un banner de él. Él es el número 541. Él iba a estar presente esta noche, pero no pudo estar con nosotros por actividades propias de la campaña. Sabemos que estamos en un cierre, que todo es muy movido y que muchos de los candidatos están bastante ocupados esta noche. Él es el número 541, como él hay otros compañeros, igual que Ramonita García en el 182 que quería estar con nosotros esta noche. Continuamos ahora con otros compañeros. Me encuentro aquí con un grupo que inclusive ha trabajado de manera conjunta en estas elecciones. Iniciamos con María Hernández, quien tiene el número 217 en la boleta. Buenas noches a todos. María Hernández, la voz oficial femenina del Partido de la Liberación Dominicana. 18 años haciendo el programa La Voz del PLD. La comunidad donde resido y la comunidad de Jaina, donde residía, me ha pedido que ya deje el micrófono a un lado. Digo, no que lo deje, ¿verdad? Pero que me ponga al frente ya, a darle el frente a la comunidad para denunciar lo que son cada una de sus preocupaciones. Hemos trabajado, como dice la joven Carolina, con un equipo de candidatos que tenemos acá. El compañero Francisco Aponte, también está el compañero allá, el número 44, compañero, Don Franklin Beltré. Está el compañero Olguín, que no está aquí, Alberto Olguín, pero yo sé que viene por ahí también. El número 23 tiene el compañero Francisco Aponte. Yo tengo el número 217. Las chicas que me acompañan acá han estado trabajando también desde el principio en toda esta campaña, que finaliza ya hoy a las 12 de la medianoche. Muy bien, Francisco Aponte, el número 23. Sabemos que ha estado trabajando de manera conjunta con este grupo, pero queremos saber también de manera individual cuál es su propuesta. Bueno, la verdad es que hay un gran número de personas que han estado pasando por aquí, compañeros de partido muy valiosos, igual que las personas que nos acompañan. También está el señor Alfonso Mercado, el número 307, que también ha estado colaborando y trabajando en conjunto. En definitiva, lo que hemos buscado son personas que piensan igual que nosotros, personas que quieren una renovación, como han mencionado algunos compañeros aquí, dentro del partido, para inyectar esa sangre nueva dentro del partido. Yo entiendo que todos nosotros, igual que otros que son muy capaces, y personas que tienen merecido trayectoria dentro del partido, podamos trabajar juntos para que el partido de la liberación dominicana, así como en un momento se transformó y pasar un partido de cuadro a un partido de masa, así mismo podemos transformar al partido de la liberación dominicana, en convertirse en un partido que va en ayuda, o que va realmente en un, como una respuesta a las personas de los comités intermedios, los comités de base, y la base del partido. Ya lo saben, número 23. Continuamos con otra interesante propuesta. Díganos, ¿por qué votar por usted el próximo domingo 12 de enero? El micrófono es suyo. Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecer este espacio, esta oportunidad que nos ofrece José Laluz, también Pablo. Y estamos presentando una propuesta. Tenemos muchos años ya militando en el partido de la liberación dominicana. Nuestro número es 221. Mi nombre es Raúl Hernández, para quienes me conocen en el PLD, y entendemos, nos inscribimos en este esfuerzo que ha hecho el partido, esta dinámica de ampliar lo que es el Comité Central como un ente representativo, como el máximo organismo de dirección entre Congreso y Congreso, y lo que queremos es aprovechar para orientar a los compañeros en este breve espacio, para que al momento de votar, vayan con una lista ya, con una lista reflexionada en su casa, y yo he sugerido que se vote por 15 compañeros históricos, como denomino bochistas, 12 mujeres para garantizar la cuota de la mujer y un total de 10 jóvenes. Yo creo que eso totaliza la matrícula que se va a elegir a nivel nacional, que son 37 compañeros, y obviamente estoy proponiendo para ser candidato incluido en ese grupo de compañeros y compañeras. Qué interesante. Muchísimas gracias. Continuamos con Franklin Beltrán, número 44. Muchas gracias. Buenas noches. De verdad que agradecer a los productores de este programa, a José Laluz, mi hermano y amigo, al compañero y amigo Pablo Ross, que está por ahí, un saludo especial, al pueblo dominicano y al pueblo pelebeísta. Llamar la atención a todos los compañeros que acudan masivamente a votar desde temprana hora de la mañana el próximo domingo, que es la fiesta de la democracia del Partido de la Liberación Dominicana. Yo, Franklin Beltrán, que soy un genuino representante de la base del Partido de la Liberación Dominicana, le solicita a los compañeros, le pide que si está en el corazón de cada compañero, pues votar por el número 44, que es votar por las bases y por los ideales del fundador del Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Juan Bosch. Muchas gracias. Continuamos con las propuestas. Pablo. Vamos con un momentito musical de la gente que está animando al 123, que es Alberto Díaz. Adelante. Por la salud del pueblo y su bienestar. Por eso lo queremos en el Comité Central. Yo estoy con él. Porque apoya el deporte. Yo estoy con él. De la juventud es el soporte. Yo estoy con él. A las mujeres las socorren. Yo estoy con él. Estoy con él. Estoy con él. Estoy con él. Todo el avance. Nos fuimos al Comité Central. Por, 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 por lo nacional. Pa, 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 pa. Para el comité central Con, 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 con Con lo nacional Con, 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 con Albeto es un hombre que se sienta y que se escucha La gente se calla No dice nada Duarte, traición y gloria La vida y obra del Patricio Juan Pablo Duarte Caballeros, les pido los tiempos Si queremos tener un país libre de haitianos Tenemos que chapear bajito Una isla fuerte, indestructible La película que completará la historia A partir del 30 de enero de 2014 Solo en cines Soy un silado, sí Pero soy dominicano Duarte, traición y gloria Con las R's de tarjetas Banreservas Tú decides cómo y dónde quieres viajar Sin pagar impuestos ni diferencia Tú eliges el destino que quieras Y la línea aérea de tu preferencia Utiliza tus R's de tarjetas Banreservas Y deja volar tus sueños Banreservas La implementación del SIGA Representa un paso muy importante Para la modernización de aduanas Y un gran avance para el país Y el comercio exterior Estaremos eliminando mucho papeleo Y muchos procesos manuales Lo cual va a significar Un ahorro grande en tiempo y dinero Aduanas está contigo Y ese es el trono donde tocan los grandes Presenta este lunes 3 de enero El primer tripletazo fiestón de año nuevo Con el ícono del berengue Fernando Villalona A mí me llaman Felicumbe La maquinaria salsera que está rompiendo calle Chiquitos Team Bang Hace tiempo que mi vida no tiene valor Y el que más suena y llena Quillo Sánchez Lunes 13 de enero Que no se expande el pánico Y el CEP los une En un tripletazo fiestón Que desbordará la pista Fernandito Villalona Estoy confundido Chiquitos Team Bang Y Quillo Sánchez Información 809-535-4145 Tú tienes que estar ahí Bueno, nos quedan apenas ya unos minutitos Para llegar a las 12 de la noche Con el cierre exacto de la campaña A los aspirantes al Comité Central del PLD Y ya ustedes ven que en el CEP Estoy acompañado de más compañeros Para poder agilizar Y que democráticamente todos puedan hablar Omar Guevara Eres el número 97 Número 97 Tu propuesta para todos Sabamable Televidentes Bueno, lo primero es Que hemos hecho una campaña Que nos acompaña muy de la mano Con los compañeros de la base de este partido Y que entendemos Que de una u otra manera Hay que empoderar a los compañeros del partido Que creó el padre de la moralidad En la política dominicana Nuestro maestro, mentor, líder y guía Profesor Juan Bosch Porque si empoderamos las bases de este partido A través de este máximo organismo Que es el Comité Central Estaremos fortaleciendo La institucionalidad del partido De la liberación dominicana Y la democratización También queremos decirle Que hemos hecho una campaña Fundada y fomentada En los principios De moralidad Y también en el respeto A nuestro compañero Así es Este domingo Es una fiesta de la democracia Y le invito a todos los compañeros Y compañeras de este partido Que voten por los mejores Y recuerden mi esloga de campaña Que con Dios todo es posible Ahí están tus imágenes de campaña Omar Guevara Que eres el número 97 El número 97 Pablo Algo importante Es el salmo con el que Dios Canta victoria Porque el que está con Dios Está bendecido Así es Y el que está bendecido No le hace falta nada Omar Guevara Número 97 Y estamos ahora con Víctor Tineo Que es el 517 Víctor Tineo Que es el 517 Nos gustaría tu motivación Al comité central hermano Adelante Muchas gracias Pablo Muchas gracias a mi hermano José Laluz Y esta es una fiesta De la democracia Y queremos nosotros Hacer una exhortación Sobre todo A decirle a los compañeros Que estamos en una recta final De este proceso de campaña Y que no es justamente La llegada al comité central La madre de todas las batallas En el partido de la liberación dominicana Que no se desanimen Los compañeros Que están trabajando día a día Por llegar al comité central Del partido de la liberación dominicana Es una oportunidad De participar La madre de todas las batallas En el partido de la liberación dominicana Es aquella De formación De ciudadanos conscientes Valientes Disciplinados Víctor Tineo Tu número es el número 517 Y nos vamos rapidito Ahora con Andy Morales Andy Buenas noches Bienvenido Tu eres el número 321 Bienvenido El número 321 En la boleta nacional A todos los compañeros Hemos hecho un gran recorrido A nivel nacional Presentando nuestra propuesta Por un compromiso social Voten por Andy Morales En la boleta 321 En el número 321 Es votar Por Andy Morales El domingo temprano El domingo temprano Todos los compañeros del PLD A votar por la representación De la juventud A nivel nacional Así es Voten por el 321 Así es Ahora nos vamos con Leo Isarias Que eres el número No tiene tu número aquí hermano El número 27 Leo Isarias Adelante con tu motivación Buenas noches Solamente quiero decirle Que la avenida Más prolongada De la ciudad Es la 27 Que la independencia Se proclamó el 27 Que Juan Marichal Ese gran lanzador dominicano Jugó con el 27 También José Lima Jugó con el 27 Y como estamos en temporada De pelota Podríamos decir Que para que un juego termine Deben de hacer 27 Muchísimas gracias Y tengan buenas noches Bueno Muchísimas gracias Señoras y señores Seguimos aquí Rumbo al CC Y ahora Nos vamos entonces Con el doctor Felipe Valdés Al Comité Central Por la Nacional Felipe buenas noches Tu motivación Para que la gente Pueda votar por ti Muy buenas noches Pueblo dominicano Antes de todo Vamos a darle Gracias a Dios Por tenernos aquí A todos Con un PLD Dándole la dirección Al partido Compañeras y compañeros Base de este partido Tienen la oportunidad De elegir Entre lo mejor Y entender Hacerle entender Que ustedes son importantes Que ustedes son La base Principal Del partido Y que un partido Sin base No hay partido Voten por el 533 Al Comité Central Así es Quien hoy dirige la palabra Vengo desde 1979 Y hay cosas Que el partido Ha hecho muy bien Pero hay otras cosas Que no Por ustedes Entonces Felipe Valdés Repíteme tu número Por favor 533 Así es El Cibago entero Le ha puesto Medio millón Medio millón La edad de Cristo Así es Voten por el 533 Bueno y en este momento Muchísimas gracias Felipe Valdés Estamos aquí Tanto con Félix Rodríguez Que es nuestro compañero De base del programa Así como también Con Iris Guava Que ha venido A motivar su nombre Muy rápidamente Iris Tu número De boleta Para que nuestros televidentes Puedan votar por ti El próximo domingo Muy buenas noches a todos los compañeros Y compañeros Que me ven esta noche Quiero muy humildemente Pedirles Que me den la oportunidad De accesar al Comité Central Con el Marcando en la boleta El 201 Recuerden Recuerden el 201 Para darle la oportunidad A las mujeres Al Comité Central Y sobre todo Para que nos permitan Hacer nuestro trabajo Gracias Iris Guava Rápidamente Félix Rodríguez Cuéntanos este cierre En este momento En nombre de José Lalu Que no Como los dos somos candidatos No pudimos estar en el C Nos habíamos comprometido De parte de José Nosotros queremos hacerle Un llamado A la base del partido De la liberación dominicana En nombre de Juan Pablo Duarte Porque el partido De la liberación dominicana Fue fundado Para cumplir la obra Del maestro De Juan Pablo Duarte El profesor Juan Bos Llevó El partido Para que cumpliera Esa misión De los líderes Del partido De la liberación dominicana Del presidente Fernández Del presidente Medina Del comité político Que el partido De la liberación dominicana Acuda el próximo domingo A votar masivamente De manera civilizada Que en la provincia En los municipios Donde se celebra Este torneo Entre hermanos Y compañeros Sea ejemplo De el mandat Y sea ejemplo De progreso Bueno se nos acaba el tiempo Nosotros en nombre Del compañero José Lalu Y en nombre del programa Que hemos abierto hoy Le damos la gracia A todos los compañeros Y compañeras Por darnos el apoyo En todo el territorio Es para el central A la nacional Con Alberto Díaz Vamos al DÍA DÍA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué somos la experiencia en ferretería? Siempre he dicho, lo que no encuentras en la americana, no lo busques que no está. La experiencia no se improvisa. Con casi 70 años en el mercado, somos Ferretería Americana. La experiencia en ferretería. El sistema dominicano de seguridad social está dedicada al bienestar de todos. No importa quién sea, todos tendremos derecho a una salud asegurada. La Administradora del Riesgo de Salud CIMAC está trabajando con la nueva ley para brindarte al momento de escoger tus derechos de salud. Nuestros servicios cumplirán los requisitos para el gozo de una seguridad de salud social, rural y solidaria. Es tu decisión. ARS CIMAC. Servicios de Igualas Médicas Abel González. Para la seguridad y la salud tuya y de tu familia. Honestidad, capacidad y lealtad. Omar Ramírez. Al Comité Central. Por lo nacional. Sabemos que la seguridad es lo más importante. En Seguros Constitución innovamos para ofrecerle protección con soluciones adaptadas a los nuevos tiempos para que su productor de seguros le brinde la tranquilidad y confianza que usted necesita. Su protección es nuestro mejor producto. Seguros Constitución. Innovamos para servir. El campo dominicano está recibiendo la mayor inversión de su historia. 16 mil millones es una cifra que nos llena de orgullo, pero lo que está detrás de ella nos enorgullece todavía más. Más de 66 mil campesinos han sido beneficiados de manera directa con más empleo y mejores ingresos. Pequeños y medianos productores reciben como nunca antes apoyo técnico y financiero. Y ahora las familias del campo ven como la producción agropecuaria es cada vez más rentable y les permite una vida digna. Así, el campo se sigue fortaleciendo. La producción crece. Y todo el país se beneficia de mejores alimentos y más prosperidad. Un año cuidando a la gente. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Disfruta en Internet del contenido más asombroso de la televisión. Con el mejor cine de estreno. Sin cortes comerciales. En su idioma original o doblado. Disfruta de Movie City Play. Donde podrás ver la programación cuando quieras y donde quieras. En WinPlay. Regístrate en www.winplay.org. Y disfruta del mejor contenido en línea. Win Telecom. Siente tu libertad. Compañeros peledeístas. El 12 de enero vamos todos a votar. Por el ingeniero Luis Cifres. Al Comité Central por la Circunscripción Número 1. Del Distrito Nacional. Identificado con la juventud. La familia. Y tus ideales. Ingeniero Luis Cifres. Al Comité Central del PLD. ¡Suscríbete al canal!